Coincidiendo en el tiempo con el juicio por la explosión de gas de Gaspar Arroyo, el Pleno de la Diputación ha realizado una declaración conjunta sobre la necesidad de mantenimiento de las conducciones de gas, pidiendo al Ministerio de Fomento distintas medidas. La unión se ha roto en la moción presentada por Ciudadanos para instar a las Cortes a elevar la partida para la CL627. Ya sé que algún grupo me podrá reprochar que estos presupuestos que aprueba la Junta de Castilla y León salen adelante con el Grupo de Ciudadanos en las Cortes, pero también quiero recordar que en Palencia hay siete procuradores en Cortes y ninguno es del Grupo de Ciudadanos. Que nos presente usted y precisamente este mes en el que acaban de decir y dar el voto de sí al presupuesto de las Cortes de Castilla y León, el que nos traiga esta moción. Opinión mía, personal. O Ciudadanos pinta muy poco, Ciudadanos-Palencia a nivel regional, o ni tan siquiera Ciudadanos-Palencia ha hecho la mínima gestión con su grupo regional. Esas 50 enmiendas que pretenden aprobar y que aprueban se hubieran convertido en 51 y hubiera usted hablado de esta carretera, que efectivamente es nuestro desvelo, el desvelo de todos los que estamos aquí. Ganemos, por su parte, ha expuesto en ruegos y preguntas la necesidad de realizar una comisión para conocer algunos detalles sobre el accidente que provocó la condena judicial y posterior dimisión del anterior coordinador de bomberos. Técnico al que no solo se tapó en esta situación, sino que se le tapó con su incompatibilidad laboral. Creo que todo el grupo del Partido Popular ha sido responsable en algún grado, pero creo que tanto Gonzalo Mota como Adolfo Palacios deben responder en comisión. Y eso es lo que pedimos. Entonces, tomaremos la decisión correspondiente. Debate al margen. Se ha aprobado una nueva ordenanza que regulará el uso de la carpa y de los puestos de la Diputación por parte de distintos ayuntamientos.